Sí que sabemos que en situaciones de estrés se liberan una serie de sustancias en el organismo que sabemos que algunas de ellas son tóxicas, pasarias fundamentales, por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, para el hipocampo. El hipocampo es una estructura que tenemos aquí, por dentro de las orejas, no en el interior de las orejas, sino en esta zona temporal del cerebro, y sabemos que es la grabadora del cerebro, dónde grabamos, cómo grabamos la información. Y sí que sabemos que diferentes sustancias que se han liberado en situaciones de estrés son tóxicas para esta estructura y podrían predisponer a sufrir la enfermedad de Alzheimer en un futuro. Evidentemente medidas de control de estrés serían lo deseable en estas situaciones, bien sean farmacológicas, bien sean no farmacológicas, eso ya dependería, pues evidentemente estamos hablando de otro problema, de control de ansiedad. Gracias por ver el video.